Hoy he vuelto a recordar el amor que los hundió Y cansado ya de andar quisiera comenzar de nuevo junto a ti Es difícil ya lo sé revivir nuestro ayer Más te pido por favor que olvides tu rencor y vuelve a mí Todo este tiempo que pasó no borró tu imagen de mi corazón Pues formaba hacia una parte de mi ser y de mis pensamientos Hoy he vuelto a recordar el amor que los hundió Y cansado ya de andar quisiera comenzar de nuevo junto a ti Si aún te queda corazón para vivir Para querer En el nombre del amor te pido por favor Que vuelvas otra vez Más te pido por favor que olvides tu rencor y vuelve a mí Más te pido por favor que olvides tu rencor y vuelve a mí